Puedes elegir entre Nuevo Rus, Régimen Especial o Régimen General. La elección de uno de ellos dependerá entre otras cosas de el tipo de empresa que hayas creado, tu tipo de clientes, el nivel de compras y ventas, las actividades económicas, entre otras variables. A continuación te vamos a presentar las características de cada uno de ellos y juntos evaluaremos cuál es la mejor opción para tu negocio. Deberás ser persona natural con negocio. No pueden acceder las empresas bajo la forma de persona jurídica, a excepción de la empresa individual de responsabilidad limitada, también conocida como EIRL. Tus ventas y tus compras no deberán superar los 30.000 soles cada mes. Deberás tener un solo local, tus activos fijos no deberán superar los 70.000 nuevos soles. Solo puedes emitir boletas de venta, no se puede emitir en este caso facturas u otras notas contables. Existe una lista de actividades que no pueden acogerse al Nuevo Rus. Esta lista la puedes encontrar en la página de la Zonal. Debes ser persona natural con negocio o persona jurídica. Tus ventas y compras no deben superar los 525.000 soles cada año. Puedes tener más de un solo local. Tus activos fijos, afectos a tu actividad, no deben superar los 126.000 nuevos soles. No puedes tener más de 10 trabajadores por turno. Al igual que en el Nuevo Rus, existe una lista de actividades excluidas que pueden participar en el régimen especial. Puedes acceder a ella entrando también al portal de la SUNAT. ¿Y qué impuestos debes pagar? Para empezar, está el IGB o Impuesto General a las Ventas. Deberás pagar en forma mensual la diferencia entre el IGB de tus ventas menos el IGB de tus compras. Recuerda que en el caso de las compras, éstas deberán ser realizadas solamente con facturas. Además, tienes que pagar el Impuesto a la Renta. Este impuesto es equivalente al 1.5% del valor de tus ventas cada mes. Al igual que el IGB, se debe realizar el pago en forma mensual, según el calendario tributario que lo puedes encontrar en la página de la SUNAT. Recuerda, en el régimen especial, el pago del Impuesto a la Renta es cancelatorio. Esto quiere decir que no es necesario realizar otro pago a fin de año. Deberás ser persona natural con negocio o estar constituido bajo la forma de persona jurídica. No existen montos mínimos ni máximos para tus ventas y compras. Puedes tener más de un solo local, al igual que en el régimen especial. En este caso, no hay límites en la tenencia de activos fijos. Tampoco hay límites en el número de trabajadores que tú puedas tener. No existen actividades económicas excluidas, a diferencia del régimen especial y del nuevo RUS. Tenemos el IGB o Impuesto General de las Ventas. Al igual que en el régimen especial, deberás pagar mensualmente la diferencia entre el IGB de tus ventas menos el IGB de tus compras. Recuerda también que en el caso de las compras, éstas deberán ser realizadas exclusivamente con facturas. También deberás pagar el Impuesto a la Renta. Este difiere en cuanto al pago en el régimen especial. Este impuesto se paga en dos partes. Primero está el adelanto de Impuesto a la Renta. Durante el primer año, se deberá realizar un adelanto equivalente al 1.5% del valor de venta, el cual es pagado mensualmente. En los siguientes años, el adelanto será en base a un coeficiente, calculado en base a los resultados del año anterior. Además, tendrás que realizar el pago anual de Impuesto a la Renta. En marzo del siguiente año, tu contador deberá elaborar el estado de resultados, también conocido como ganancias y pérdidas, y realizar una declaración anual de Impuestos a la Renta, en donde deberás pagar el 28% de las utilidades para el año 2015. A esto debes reducir los pagos efectuados durante el año anterior como adelantos de Impuesto a la Renta. 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 La Renta.